Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo ver de más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amas Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Y es tan grande el deseo, no me puedo contener Porque ya no aguanto más el roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener En ese mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día nos harás En ese mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día nos harás El polaco Mi amor Perdóname si te dedico esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas, que me voy de tu vida ¿Y cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Nunca pensé que ella Fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan bella Pero destruyó toda mi existencia Era las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Llego en la discoteca De forma popular Apenas en el área Empezaron a shockear El DJ en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé lo que me iba a encontrar Yeah Era mi novia que estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia que estaba con él Ay que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella en la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella en la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía ser artista Que ironía en ese mundo Cuando te engañas sientes uno lo profundo Su mirada conversa de tristeza Y su alma sedienta por amar Se niega Le usa olvidarlo Aunque sepa Que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dicen que si no regresa No se vuelve a enamorar Nunca más Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresa No se vuelve a enamorar Nunca más Quiero que lo escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no retiro Si no estás al lado mi amor Cuando menos lo esperaba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Y yo no me separaré De vos Te conocí Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Te conocí Te conocí Te conocí Me enamoré Te conocí Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Otra vez Otra vez Otra vez Sola otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Ya se terminó Ya se terminó todo lo que se dio Oh Ya te cansaste Y dijiste adiós Oh Sé que dejaste todo en ese amor En ese amor Y no sirvió de nada Y te mintió Y esta noche Y esta noche Está linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Y esta noche Está linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Te enloqueces Y te perdes Otra vez Sola otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Sola otra vez